Dentro de las estrategias de conquista y cortejo que tienen que ver con el narcisismo, manipulación, mitomanía y deseo de control, existe una muy antigua, pero que continúa y va en aumento. Se ha vuelto una costumbre, una norma, lo practican mucho los adolescentes y es mucho más ridículo verlo en adultos. Y tiene que ver con los mensajes intermitentes. Presta atención. Los mensajes intermitentes se caracterizan porque alguna dama o varón narcisista que le gusta dominar personas o que imagina que es alguien ultra especial o se cree la última chupada del mango en términos criollos, va a intentar lanzar maíz o cortejar a una dama o una dama lo hace con un varón, da lo mismo. Y quizás le manda pequeños mensajitos de halago o simplemente, oye, ¿qué tal tu día? Oye, un pequeño comentario, pero esos comentarios van en diferentes horas del día y en diferentes fechas. Cabe resaltar que la persona que hace esto tiene mucha capacidad de maquinación, de manipulación. Entonces, generalmente le afecta a las personas que reciben el mensaje, pero que son inseguros, inseguras y que tienen baja autoestima. Ninguna persona inteligente, decente, directo, directa y que tiene buenos sentimientos hacia ti sería intermitente. Por ejemplo, la persona intermitente hoy día te manda un mensaje y luego, si tú le contestas, te dejan visto siete horas y luego o te contesta los cuatro días y nunca es directo ni directa. Entonces te dice, ah, bueno, hoy domingo pensaba dar una vuelta por ahí, no sé, pienso sacar a mi perro a pasear. Sí, creo que me voy a dar una vuelta porque he visto que hay unas cosas en oferta. Y está esperando que tú le digas, oye, yo también puedo, voy contigo. O de repente te dice, oye, ¿tú qué haces, ah? Bueno, no lo sé todavía, tú le contestas. Ah, bueno, yo pensé que estabas libre. Pero no te dice, yo quisiera salir contigo. Lo que hace es dejarte en una expectativa. ¿Para qué? Para que la persona que recibe el mensaje sea quien tome la iniciativa y de esta forma él o ella sentir poder. ¿Qué quiere decir? En su cabeza se inventa de que la otra persona fue quien dio la iniciativa en el cortejo. ¿Por qué semejante estupidez en la comunicación? Por ego, por deseo de control y por miedo a demostrar los sentimientos, por miedo al rechazo, por necesidad de manipular. Entonces, como estamos en el siglo XXI y ustedes ya leyeron cómo aman ellos, cómo aman ellas, reo sentimental, no más tóxicos. Pero aún así no aprenden, comparte este video con tus amigos y afectos, riégalo por todos lados. ¿Qué es lo que debes hacer cuando alguien que conoce se porta de manera intermitente en los mensajes? Simplemente desenmascáralo. Cuando no te conteste, no le vuelvas a escribir. Y si te vuelve a escribir y de repente te pregunta algo tonto, contéstale de manera muy tajante o contéstale con monosílabos. Y si la persona insiste, tú le dices, ¿sabes una cosa? Creo que tienes severos problemas de comunicación desde la infancia. No soy tu ratón de experimento y la verdad que me quitas tiempo. Deja de escribirme y ve a caminar y a buscar a otra víctima. ¡Qué pereza contigo! Rosa María, qué agresivo eso. En la vida hay que ser claro, porque este tipo de personas se multiplican. Se multiplican como las termitas. Entonces hay que desactivarlos. Así que, dama que me estás viendo, adolescente que me estás viendo, varón que me estás viendo, la gente inteligente no pierde el tiempo en personas intermitentes. Deja el juego patológico. Corta esa comunicación infante, tonta, cobarde, vil, ociosa. ¡Córtala! ¿Qué quiere decir? Bloqueas. Cuando tú le importas a una persona, no existe alguien intermitente. No existen mensajes estúpidos. La gente inteligente es frontal. Rosa María, pero quizá él padece de timidez. La timidez no tiene que ver con la manipulación. Te puede escribir corto y tímido, pero no comienza a hacerse el tonto o la tonta en sus intenciones y, sobre todo, no aparece y desaparece como las nubes y los cambios de estación. Te dejo pensando y reflexionando. Lee mi libro Reo Sentimental. No eches cabeza sobre, ay, pero le importaré, no le importaré. A esa persona solo le importa él mismo o ella misma. Qué terrible vincularte con alguien que no sabe comunicarse. Esa es una muy mala señal para que se te ocurra tener un vínculo con alguien que no respeta, que no respeta tu paz, pero sobre todo que todo el tiempo está maquinando, maquinando. Qué terrible tener que charlar con alguien que todo el tiempo está tramando y no puede ser transparente. Debe ser horrible. Entonces, ya lo sabes. Abre los ojos. Rosa María, pero si me sigue escribiendo, ¿qué hago? La bloqueas. Lo bloqueas. Es un botón hermoso en el teléfono. Un botón hermoso. Aprende a utilizarlo. Y a propósito de botón hermoso. Quedan pocos cupos para la charla de coach emocional solo Zoom. Liderazgo, orientación vocacional, manejo de miedos, toma de decisiones, cómo enferma el cerebro, etcétera. Comunícate con mi asistente al 3 veces 920-2119. ¿Sabes que en el rostro hay rasgos que permiten ver la infidelidad, que permiten ver la actitud de manipulación? Pues, Milán, el curso para ustedes es el 23 y 24 de marzo en Europa. El número para inscripciones es el más 346-106-2508. Habilidades blandas y lenguaje corporal. Madrid, 16 y 17 de marzo. ¿Cuánta gente, cuánta gente tiene problemas hasta para presentar un proyecto en el trabajo? No puede mencionarle a su jefe un proyecto porque no lo sabe expresar. Y no solo no lo sabe expresar, no lo sabe analizar. Tiene problemas para tener claridad en las ideas. Y no sabe demostrar todo lo que pudo aprender en la universidad. Y hay gente que pasó por la universidad y pasó por el instituto, pero el miedo lo paraliza y carece de habilidades blandas. Si quieres emprender y mejorar en ese aspecto de tu vida, Madrid, 16 y 17 de marzo, solo presencial. Más 346-106-2508. Sanaciones de casa en Europa. Ciudades confirmadas. Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Roma y Milán. Corre la voz. Tu casa sientes que por más que trabajas y trabajas no encuentras empleo. Algo puede estar fallando astrológicamente en tu casa. Tú piensas que desde que entraste a una casa solo te estás enfermando. Pues hago esas visitas a esas casas en las zonas que te estoy mencionando. Para Lima también te voy a dejar el número aquí abajo en mis redes sociales. Tengo un hermoso día y hoy a las seis y media de la tarde tengo una firma de libros en la librería Estruendo Mudo de la Avenida Larco. Librería Estruendo Mudo de la Avenida Larco hoy seis y media de la tarde. Corre la voz, chispitas de luz y ya sabes que pereza con los intermitentes. Es la moda del que es patán, la moda de la chica que se jura la cardacha. Y la verdad que es la moda de los débiles de espíritu. Pero sobre todo la gente poco inteligente se comporta como infante. Ya lo sabes. Comparte este video con tus amigos y afectos. Entra al WhatsApp y bloquea a todos tus intermitentes. Entonces, sóplales humo y sé feliz que en la vida hay gente interesante y Dios la pone en tu camino. Tú decides quién va en tu vida y tú decides quién no va. Nos vemos hoy en la firma de libros. Que tengan un bellísimo día. Bye, bye. ¡Gracias!